¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿cómo estás, Germán? Buenas tardes. Bueno, doctor, después de estos gestos, de esta situación en el Parlamento, usted ya como investigador, como docente, ¿qué piensa? ¿Qué va a pasar de acá en más? Fui estudiante, debo toda mi formación a la educación pública, descendiente de inmigrantes que vinieron con una mano atrás y una adelante, que gracias a la educación que brindó este país, se pudo salir adelante, se pudo avanzar, se pudo crecer. Mucha gente que tenía otro tipo de esperanza tuvo formación en la universidad pública, que es la base de la estructura. Las universidades privadas son más recientes, algunas más viejas, pero no es prácticamente la base de la estructura de nuestra formación superior. ¿Qué va a pasar? Y bueno, yo creo que están despertando a un gigante dormido, que es el estudiantado y la estructura universitaria, una cuestión mucho más activa, ya se está viendo, el tema de tomas, paros, clases públicas. Justamente te iba a preguntar la opinión acerca de esto, las tomas en las distintas facultades, el freno de las clases, digamos, están tomando las facultades, no se está dando clases, el derecho a huelga existe, pero ¿qué opinas vos acerca de eso, la no actividad en la universidad? Bueno, cada facultad y cada docente también está tomando su forma. A mí me parece, y esto es muy personal, que la construcción tiene que ser colectiva con los estudiantes, o sea, echar a los chicos a sus casas, para mí no tiene sentido, para mí tiene que ser una construcción con los estudiantes, y no solo desde la estructura universitaria, sino ya una construcción más en conjunto con la sociedad, porque si hay alguna función que tiene la educación y la formación universitaria, es su respuesta a la construcción de la sociedad en su conjunto, médicos, abogados, ingenieros, etc. Y esto tiene que ser justo con los jubilados, que también sufrieron el veto, la están sufriendo, los trabajadores de las industrias que están viendo muchas estructuras productivas que se están paralizando, todo el sector metalúrgico, tiene que ser en conjunto, los trabajadores de la producción, los que están quedando desempleados, los jubilados, las instituciones educativas, ya sea en todos los niveles, este caso fue específicamente sobre el sistema universitario. ¿Cómo estás llamando a una masificación de la protesta? Yo lo que estoy diciendo es que si tenemos una visión de cómo fue el desarrollo de la humanidad, no solo en los últimos, te diría, 800 años, desde la construcción en Occidente de lo que fueron las primeras instituciones universitarias que generaron el crecimiento y toda la construcción de lo que fue la Europa Occidental en su momento, sino también de la propia historia argentina con la primera universidad en Córdoba en 1700, la UBA en 1800 y después todo el desarrollo de las diferentes universidades del país en conjunto con la construcción de la educación pública ya por Sarmiento y después la ley Sanpeña que amplió todo ese proceso. Si hay algo que le fortalecía a Argentina dentro de su ubicación dentro de América Latina fue su desarrollo educativo, fue la inclusión masiva de gente al estudio y ahora lo que se está generando es que muchos chicos ya no puedan asistir a la educación superior y eso va a frenar las posibilidades de futuro en el desarrollo moderno de lo que necesita una sociedad. Pero, vamos por parte. Sí. Usted plantea, ¿qué dice el gobierno? Más o menos como que dice, privatición de la universidad. Le pregunto, vamos al mundo, usted estuvo en Estados Unidos, en Alemania, estuvo en varios lugares, en Estados Unidos vale 20 mil dólares, 20 mil dólares en secundario. Usted sabe muy bien. La mayor parte de la educación primaria y secundaria en Estados Unidos es educación pública. Mis hijos fueron y asistieron a la educación pública en Estados Unidos y no es paga. En Alemania todo el sistema educativo es público. ¿Harvard es pago? No, estamos hablando de educación superior. Estados Unidos tiene la mayor concentración de universidades privadas, pero... Voy a eso, doctor. Voy, ¿cómo te hace para que... Porque acá en Tucumán teníamos una universidad. Ahora tenemos cuatro. Entonces la pregunta es, ¿de las cuales dos son privadas? ¿Por qué ha permitido, por qué avanza el privado? Bueno, el crecimiento de Estados Unidos es muy distinto a lo que fue el crecimiento latinoamericano. A ver, le diré un ejemplo porque no te conoce. Hay cuestiones... La mayoría conoce el mundo, por eso le doy un ejemplo, para ver cómo se desarrolló de aquello y cómo lo podemos hacer. Ahí se desarrolló. No te podés... Por eso no son los mismos. Bueno, pero no te podés... No te podés comparar con la estructura de un país como Estados Unidos, donde la construcción de la educación universitaria viene de 1700 con instituciones privadas muy importantes ya desde mucho tiempo atrás, que viene con la filosofía de la construcción inglesa. El resto del mundo tiene una filosofía muy distinta en la construcción de la parte de la universidad y tiene que ver con el planteo de sociedad que vos te estás planteando. Tenés como ejemplo lo que es la... ¿Qué sé yo? Corea del Sur, que son los que se desarrollaron en el último tiempo. Hicieron una inversión muy fuerte en la formación superior. La semana que viene se llamó a la de los temas. ¿Puede ser? Sí. A ver, ¿cómo podemos plantear? ¿Cómo se puede plantear? Pensar cómo se puede salir de esto. ¿Puede ser? La semana que viene lo espero. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa y vamos a la próxima. Hacemos una pausa y vamos a la próxima.